Sin naturaleza no puede haber vida, ni economía, ni futuro que valga. Y parece algo sencillo de entender, pero el Partido Popular Europeo se resiste a hacerlo. La derecha lleva meses inmersa en una campaña llena de mentiras y falsedades para tumbar la Ley de Restauración de la Naturaleza. Una ley que es necesaria para recuperar los ecosistemas, desde nuestros campos a nuestras ciudades, en un momento en el que el 80% de los ecosistemas de la Unión Europea están degradados. Un texto que blinda la transición ecológica, mejora la producción de alimentos y destina fondos para sostener la agricultura. Es decir, no hay ni un solo sector que no se beneficie. La restauración y el buen estado de los ecosistemas, por un lado, y el trabajo agrícola, por el otro, son dos caras de la misma moneda. La agricultura necesita de ecosistemas libres de antibióticos, de pesticidas, ecosistemas con suficiente agua, que sean capaces de captar el CO2 y con suficiente biodiversidad. Los ejercicios de restauración y las intervenciones que se están planteando pueden dar lugares a nuevas oportunidades socioeconómicas para que los habitantes de estas zonas puedan vivir sostenible y dignamente. El consenso es total, menos un partido popular completamente radicalizado y dispuesto a todo con tal de ganar votos de la extrema derecha, mientras hace lo de siempre, defender los intereses de unos pocos, basándose en grandes mentiras. Pero la derecha ya no engaña a nadie. Quienes ganan torpedeando esta ley no son ni la ciudadanía, ni los agricultores, ni los pescadores. Son la punta de un iceberg que se lucra de un sistema fallido que destruye nuestro planeta y que hace insostenible la vida de los agricultores, la vida en los pueblos y en las zonas rurales, y que sigue ignorando todas las señales de agotamiento. La Ley de Restauración de la Naturaleza es una oportunidad para avanzar contra el cambio climático y sostener la vida de nuestras zonas rurales.